Usted sabe que quiere comprar un auto y a lo mejor es su primera vez o hace tiempo que no lo hace y no sabe bien por dónde empezar. Aquí hay cuatro cosas que hacer antes de visitar una concesionaria. Una, solicitar una preaprobación. Lo primero que hay que hacer antes de comprar un auto es obtener una carta de preaprobación de su prestimista. La preaprobación dice qué suma está dentro de sus posibilidades y ayuda a identificar su pago mensual ideal. Dos, arme una lista de necesidades. Anote qué cosas busca en un vehículo nuevo. ¿Cuántos asientos necesita? ¿Necesita más espacio de carga atrás? ¿Quiere un auto cero kilómetro o conforme con un modelo más antiguo o usado? Todas estas cosas se toman en cuenta al decidir qué tiempo del auto finalmente va a comprar. Califique los elementos de más o menos importancia. Marque aquellos que no son negociables. Tres, investigue. Trate de decidir qué cosas quiere de un auto nuevo. Investigue usted mismo. En Internet hay varios recursos que le ayudarán a decidir qué vehículo satisface mejor sus necesidades. Además, esos recursos pueden darle una idea del costo de su auto ideal. También es útil visitar las concesionarias y probar los autos que le interesan antes de tomar la decisión definitiva. Cuatro, si piensa entregar un auto como parte de pago, conozca su valor. Antes de visitar una concesionaria, averigüe cuánto vale el auto que tiene actualmente. Use un recurso como Kelly Blue Book para buscar precios general. Esto le será una gran utilidad al negociar el precio de canje final. Para eliminar el número uno de la lista y solicitar una preaprobación, visite a nuestro sitio de web que está en la pantalla o llame al 661-833-7900 o pase por cualquier de nuestras bien ubicadas sucursales. Kern Schools, juntos tenemos algo especial.